Gloria Trevi se declara Team Wendy. Y que suenen las alarmas con este chismecito que les vamos a decir. Pues así como lo escuchan, la cantante Reggio Montana dijo ser Team Wendy y evidentemente esta declaración hizo estallar las redes sociales. Y aquí nomás le vamos a contar ese chismecito porque está muy bueno. Y es que Gloria Trevi dijo que incluso ella daba la cara por Wendy Guevara. Sin duda alguna es evidente el gran amor que la pérdida mayor Wendy Guevara siente por Gloria Trevi. Al grado que la cantante ha demostrado su apoyo, incluso ha llegado con moverse hasta las lágrimas. Y ella afirma que también le tiene un gran cariño a la influencer. Como ustedes saben, la participación de Wendy en el reality de los famosos se ha convertido en una de las más icónicas de la televisión mexicana. Ya que sus impactantes anécdotas y su encantadora personalidad han conquistado los corazones de todo el público. Pero no solo se trata de los espectadores que sintonizan el programa, sino también de las figuras públicas, como Gloria Trevi, quien recientemente declaró sentir un cariño muy profundo hacia Wendy. Y es que todo esto sucedió durante un concierto de Gloria Trevi. En un momento de silencio, el público comenzó a corear el nombre de Wendy. Y al escuchar el amor del público, la cantante se conmovió hasta las lágrimas y explicó que se sentía muy agradecida con la influencer, ya que en distintas ocasiones ha defendido el amor que siente por la cantante. Además afirmó que aparte de representar la comunidad de fans que la siguen, también visibiliza a la comunidad LGBTIQ+, y a un sector que ha sido vulnerado desde hace mucho tiempo, haciendo referencia a las personas trans. Y al borde de las lágrimas, la cantante cerró un pequeño discurso diciendo que Wendy representa el amor y la igualdad que debería de existir en todo el mundo. Y recalcó que si ella no hubiera participado en el reality de los famosos, seguramente hubiera asistido al concierto, ya que estaba segura de que no faltaría a la presentación de Trevi. Estoy muy agradecida por el amor que ella públicamente me demuestra. Ella da la cara por mí y yo doy la cara por ella. Estoy agradecida con ella porque representa no nada más a la comunidad, sino a un sector social y representa amor, igualdad, transparencia y libertad. Dijo ante su público. Como se los comentamos anteriormente, Wendy ha declarado que es gran admiradora de Gloria Trevi. Pero en un clip del reality, habló más al respecto y compartió con Nicola que se sentía muy triste por no haber podido asistir a la presentación de la cantante que dio en León. Asimismo, compartió que cuando le dieron la noticia que formaría parte del elenco de la bioseria de la Regio Montana, no podría de la emoción y sin importar el papel que le dieran, ella se sentiría muy orgullosa de aparecer en la serie de su cantante favorita. Y bueno, ahora saben que hay alguien más que se une al hashtag TeamWendy. No nada más tu público, sino también tu cantante favorita, Gloria Trevi. Para más chismes, información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.